Hola, buenas amigos y amigas de youtube, una vez más estoy con vosotros, mi nombre es Sandra, para aquellos que por primera vez visitan mi canal. Chicas, yo quiero compartir con vosotros un vídeo muy interesante sobre lo que es, bueno, como han visto en la portada, sobre las granitos que suelen salir en la cara, ¿vale? Y me han escrito algunas personas que tienen el cutis muy grasoso, que cómo pueden, podría mejorar, que es el cebo, ¿verdad? Que cómo pueden retraerlo, cómo pueden evitar que ese cebo salga, y de una manera muy efectiva, ¿vale? Entonces ella, para que vosotros creáis que este remedio le va a ser efectivo a ella, yo le he propuesto a ella a ver si me puede ayudar, haciéndolo todos los días hasta que vosotros veáis cómo se le desaparecen los granos en la cara, ¿vale? Hola, mi nombre es Aritza, y bueno, yo os quiero hablar de este tratamiento de vinagre manzana para desaparecer los granos, las cicatrices y esos que van saliendo en la cara, en el cuello, también aquí en el pecho. Bueno, hace un tiempo yo vi un vídeo de una chica que utilizaba el vinagre manzana orgánico para quitarse los granos, o sea, hay muchísimos vídeos, todos están en inglés y tal, e intenté, o sea, miré ese vinagre, de dónde salía y todo, y como solamente se podía conseguir por internet porque es el típico vinagre manzana orgánico que venden en Estados Unidos o en Amazon y todo eso, pues dije, voy a probar con vinagre manzana normal, el que se suele comprar en las tiendas de este, que es, tiene un olor súper fuerte, pero no pasa nada porque yo me lo he hecho antes de dormir y el olor pues a mí me da un poco igual. Obviamente cuando voy a la universidad y eso por la mañana no me lo he hecho porque no quiero ir apestando vinagre, pero en cuanto vuelvo de la universidad me lo vuelvo a echar porque estoy toda la tarde en casa y si me voy a trabajar luego por la tarde ya, como me lo he echado sobre las 2 o 3 de la tarde, cuando voy a trabajar ya se me ha ido el olor así que no pasa nada. Entonces os voy a enseñar cómo lo hago, yo simplemente cojo o una servilleta o un kleenex y si no tengo servilleta o kleenex, que es un papel que se rompe con más dificultad, pues cojo papel higiénico del baño, lo doblo así en unas cuantas capas y lo utilizo como si fuese una gasa porque yo no soy de las que compra discos de estos de maquillaje para echarse las cosas en la cara, la verdad. Entonces lo mojo así con vinagre, que no se te caiga, dejas que impregna bien el papel y simplemente me lo paso por toda la cara y ya está, eso es lo que hago, lo hago, intento hacerlo 3 veces al día, sobre todo si no voy por la mañana a la universidad, me lo echo 3 veces al día, una por la mañana después de comer o así cuando vuelvo a la universidad y otra antes de dormir, sobre todo la de dormir es la más importante porque es durante toda la noche te va haciendo efecto el vinagre y te va quitando todos los granos, ahora mismo tengo granitos chiquititos y algunas marcas por aquí que no tenía hace como dos semanas, lo que pasa es que como no me he echado el vinagre de hace un rato pues me han salido, pero tenía una piel super lisita, super bonita, pero me han salido otra vez los granos, pero en fin, ya se irán quitando, muestran bien la cara, quiero que veáis bien el rostro, ¿vale? quiero que veáis bien el rostro, ¿vale? para que veáis los granitos que ella tiene ahora, ¿vale? para cuando se le vaya quitando, ustedes vean la diferencia, miren aquí, ¿ven? para que después veáis lo que es la diferencia, en estos días atrás tiene una piel lisita, y también me lo he hecho aquí en el pecho, porque también pesan en granitos, en las pandas pues no llevo, pero esto es válido para aquellas personas que tengan un arnés juvenil también muy fuerte, porque lo que es el vinagre de manzana es antiséptico también, ¿vale? mata muchas bacterias, pone la piel lisita, les va a poner una piel preciosa, ¿vale? es una cosa increíble, así que pueden usarlo para aquellas personas que tengan, bueno, no sé que sea alérgico, ¿vale? pero usted mira, bueno, hay personas que tienen un arnés muy, con unos granos ya muy, ¿vale? muy salidos, es decir, muy sensibles, que tienen una piel muy finita, entonces pueden mezclar también el vinagre con agua, ¿vale? y darse unos toquecitos así, es muy fuerte, o sea, incluso huele súper fuerte y es tan fuerte que si te lo echas así cerca de los ojos te hace como llorar, entonces lo puedes disolver con agua si te parece muy fuerte o tienes la piel muy sensible, porque yo una vez también me eché limón y nunca lo disolví, o sea, y no lo disolví con agua y se me empezó a quemar así toda la piel del cuello, se me pusieron aquí unas marcas oscuras que ya no las tengo, pero madre mía, me costó quitármelas, porque tenía la piel muy sensible al limón, obviamente es que el limón es mucho más fuerte que el vinagre. Ajá, lo puedes mezclar con agua si usted tiene, en su caso, la piel es sensible, ¿vale? pero creo que usando esta técnica le va a dar resultados, entonces hoy es el primer día de reto, mañana si te lo permite grabaremos otro vídeo haciéndolo todos los días, ¿vale? a ver cuánto tiempo le dura a ella y vosotros podáis ver la evolución y así se convenzan, ¿vale? se van a dar, van a ver que realmente esto es verdad, porque van a pensar de que, como hace tiempo yo hice un vídeo con ella, tiene la carita también con granito, van a pensar de que esto es un cuento, bueno, pues Dios me los bendiga, amigas y amigos, les espero en la próxima, en esta semana, bueno, la próxima semana con otro vídeo, prepárense porque voy a enseñarles cómo tener el pelo limpio sin tener que usar shampoo. Yo ahora mismo estoy haciendo un procedimiento, bueno, no me lavo la cabeza, ¿vale? me lavo la cabeza hoy, pero con una técnica que va quitando la grasa, disminuyendo la grasa del cabello, el sebo del cabello, hasta el punto de que se desaparece de todo y no vamos a tener que usar ni una gota de shampoo, ¿vale? entonces en estos días quiero también hacer, tal vez hago un reto de esto, ¿vale? para que veáis también cómo funciona este, este, esta técnica de lavarse la cabeza sin shampoo, usando otros productos que son naturales, que no son shampoo, ¿vale? Bueno, en fin, Dios les bendiga.